Buenos días compañeros, vamos a empezar a hacer un nuevo vídeo después de las vacaciones de Navidad y espero que hayáis pasado unas felices fiestas y os deseo un feliz año nuevo, por lo menos que sea un mejor que el pasado y al final podamos pues hacer una vida normal y concursar y compartir experiencias y disfrutar de esta afición tan bonita. Ahora vamos a empezar una temporada nueva de cría y os voy a explicar un poco los pasos que sigo yo. En primer lugar podéis ver que los pájaros, mira los tengo todos aún en las voladeras, los tengo todos en las voladeras y estoy haciéndoles un tratamiento, un tratamiento recomendado por el veterinario en función de las veces que se llevó y analizó, vale. Yo no soy muy partidario de los antibióticos de los pájaros, eso es la verdad. Yo procuro durante todo el año no dar los antibióticos, solamente antes de la cría y también considero que no es malo que en una diaria sin la cantidad de pájaros que hay pues que una vez al año pues no sé, venga un veterinario y vea un poco el estado actual, la salud de los ejemplares, vale. Pues en función de los análisis me hace un tratamiento y estoy pues empezando ahora el tratamiento. Los pájaros están todos reposando, veréis que están todos machos y hembras y no los saco de ahí primeramente porque para hacer el tratamiento es muy cómodo, porque todos agrupados se dan los productos enseguida y si os tengo separados machos y tal, aunque no soy partidario por el tema de que engordan mucho los machos sobre todo pues es muy cómodo el darles el tratamiento en estas fechas. Como podéis ver, mira, yo le estoy dando lo mismo que os expliqué en el vídeo anterior, ¿no? Tenemos la alpiste, tenemos la pasta mórbida con la chia, el fonio, el lapasil y luego aquí en estos comederos, pues la diferencia de este vídeo al anterior es que hace ya unos días que les pongo en la pasta, los granos hidratados y les pongo ya perlas mórbidas para que vayan acostumbrándose poco a poco a la comida que tienen que tener en el momento de embuchar a los pichones. Los pájaros se acostumbra ya a ese tipo de comida y luego pues ya no lo extraña y embucha mejor. Yo no les digo tampoco el tratamiento que se tiene que hacer para prepararlos para la cría porque es una cosa muy personal en el sentido de que cada aviario tendrá un tipo de deficiencias o cosas, ¿no?, que habrá que aplicar un tratamiento distinto. Entonces, claro, a mi veterinario me hace un tratamiento en función de lo que ha salido de los análisis, ¿vale? Ustedes, pues, tampoco les puedo aconsejar nada porque simplemente sí que les puedo decir una cosa y es que la mayoría de años o veces hay dos cosas que siempre salen y se pueden tratar, ¿no? Si no quieren, pues, acudir a un veterinario porque el aviario es pequeño, porque les supone un gasto muy elevado y tal. Y es que un tratamiento para coxidio y luego otro para las cándidas, hongos, levaduras, ya está. Y lo demás ya, pues ya no hace falta ya nada más. Estamos casi a mitad de enero y yo estoy con el tratamiento, ¿vale? El tratamiento me va a durar casi hasta finales de enero, a finales de enero. Y luego ya, pues, a primeros de febrero, una vez haya terminado ya, empezaré a colocar los machos a cada uno en su casal para la cría. Bueno, les quiero recordar una cosa, para que la tengan muy clara también, ¿no? La gente que quiera tenerlo, la que no, pues, a que haga lo que quiera. En su casa uno, cada uno, a pesar de lo que yo hable y diga, puede hacer lo que quiera o lo que crea conveniente. Y es que, miren, el invierno es para reposar los pájaros, terminar los concursos, reposar los pájaros, acumular reservas para cuando llegue la cría. La primavera es la temporada de cría. El verano es la temporada de descanso y muda. Y luego el otoño es la selección de ejemplares y el comienzo de los concursos. ¿Por qué digo ahí estoy yo? Porque para mí, personalmente, me parece una barbaridad empezar a criar en estas fechas en pleno invierno. La prueba la tenemos ahí. O sea, el temporal que hemos tenido aquí, de nieve por todo el país, con temperaturas bajísimas. Y si a mí alguien me dice que con las temperaturas actuales se puede criar con total garantía, pues bueno, pues allá cada uno. Pero a mí me parece una auténtica locura. Y me tiene igual lo que digan algunos enterados de por ahí. Me tiene exactamente igual. Yo digo lo que yo creo y lo digo por mi experiencia en cincuenta y tantos años criando. En este país, en España, afortunadamente tenemos un clima totalmente distinto al que hay en países, en los Países Bajos, en Bélgica, en países donde hay mucha humedad, hay mucho frío. Y entonces, pues es totalmente distinto. En estos sitios crían a veces en unas condiciones atmosféricas exteriores muy, no sé, muy malas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se cogen en el aviario, se ponen extractores de aire para renovar el aire, sacar aire y que entra aire nuevo. Se ponen el reloj, como tenemos todos, para controlar las horas de luz. Y luego se ponen un aparato, creo que se llama microclima, que en ese aparato controlan la temperatura y la humedad del aviario. Claro, en esas condiciones, si los pájaros están bien preparados y tal, pues pueden criar, pero allí no crían tan pronto tampoco, ¿no? Pero bueno, se podría criar aquí en España en esas condiciones, ¿no? Todo cerrado, extractores, un aparato que controle humedad y tal. Pero vale, aquí nos ponemos a criar en el mes de enero y de pronto te hace un bajón de temperatura y se pone al criadero con 5 grados, con 5 grados o menos o 10 grados. Pues con esa temperatura no se debe criar. Para que haya una cierta garantía de éxito en la cría debe de superar de 14 grados para arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando criamos en estas condiciones, pues resulta de que se atraviesan los huevos porque el oviducto no dilata, el huevo se atraviesa, no puede la hembra expulsarlo. Las hembras que están incubando a veces no se quedan huecas porque por la temperatura no llegan a alcanzar la temperatura corporal por el frío que hace y abandonan los huevos. En la que tiene pichones, pues resulta de que hace frío, sale poco, embucha poco y al final eso es el presagio de una cría, pues un fracaso de cría. Entonces, si miramos bien lo que es los aviarios que tenemos aquí en España, es que todos tenemos un aviario sin ningún condicionador de clima, ni de temperatura, ni de humedad, ni nada. Simplemente tenemos ventanas abiertas, que es lo que hay que hacer para que se renueve el aire y no haya caldos de cultivo de enfermedades y tal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos criando en enero, empieza a hacer frío y mucha gente, eso me ha pasado a mí. Empezamos a cerrar ventanas, incluso poner estufas, es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos creando un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para cualquier brote infeccioso que haya, para que se contagien unos y otros. Cuando resulta de que aquí, en este país, empezando a finales de febrero, primeros de marzo, sobra tiempo para criar y sacar los pájaros que tengamos que sacar. Entonces, por eso yo, no sé, repito otra vez, que para mí es lo absurdo más grande que hay. Es un absurdo criar en pleno invierno y es una cosa ilógica. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo tengo el derecho de decir lo que yo pienso y lo que yo hago. Una vez ya terminado el tratamiento, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces tenemos que empezar a ir incrementando, pues en vez de granos hidratados, empezar a dar los granos germinados, ya empezar a darles más luz, darles más luz, porque no se engañan. Lo que hace mover el cielo de los pájaros es las horas de luz. Claro, acompañado de una buena alimentación y si hacen la temperatura acorde con la época de cría, pues mucho mejor. Y entonces es lo que hay que hacer, es terminar el tratamiento y empezar a preparar los pájaros y ir dándoles todas las semanas más luz hasta que se hagan las parejas. Los machos, para que estén en condiciones, tienen que estar, antes de echarles las hembras, lo menos de un par de semanas en 14-15 horas de luz, para que se hagan una idea de cuándo tienen que empezar a ir dándoles luz. Y luego les voy a decir otra cosa. Ustedes ven aquí la de hembras que hay. Pues yo tendré al menos, habrá al menos 180-200 hembras. ¿Saben cuántas hembras me ponen huevos antes de hacer las parejas? Ninguna. Entonces cuando hay gente que sale, es que me están poniendo huevos. Si te ponen huevos es porque tienen más luz de la aconsejable. Hay gente que te dice, no, yo no les doy luz. Simplemente están a la luz natural y tal. Pero es que a veces resulta de que de la calle entra luz. La luz artificial de la calle entra donde tenemos los pájaros, porque eso me pasó a mí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los pájaros a las 6 de la mañana están ya hartos de dormir, pues a las 6 de la mañana empiezan ya con la luz que les entra. Y a veces ponen huevos por eso. Si las hembras las tenemos, como se deben de tener en un sitio donde tenga la luz natural que hay. Yo lo tengo, mira, si hay hembras aquí. No me pone ni una hembra. Y bueno, pues mira, eso es lo que hay ya en la segunda parte de la preparación de ejemplares para la cría. Ya iremos comentando otras cosas para tener los pájaros a punto a la hora de empezar la cría. Vale, muchas gracias y hasta el próximo.